El Consejo Nacional de Comercio en Provisiones llamó a sus miembros a que apliquen al plan de financiamiento anunciado por el gobierno en apoyo a las MIPIMES. El presidente de la entidad, Tomás Marcano, sostuvo que las MIPIMES están bastante rezagadas debido a la pandemia, por lo que valoró como positivo el programa de apoyo. Al darle este paladazo y poner estos recursos económicos a través de la MIPIMES y su director, Porfirio Peralta, vemos que tenemos una luz de esperanza de mantener a la MIPIMES abierta un sector tan amplio como el sector de la MIPIMES en la República Dominicana. Felicitamos también al ministro de Instituto de Comercio, Guito Vizomoy, a su viceministro, el doctor José Morales, por la fuerte y la competencia que ellos hicieron para poder lograr que el Estado Dominicano buscase recursos para colocarlos para la MIPIMES. Ahí está el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones. Es una organización compuesta por 74 asociaciones y más de 2.000 pequeños, medianos y grandes almacenistas e importadores.